Ok amigos, Pou 3D loco No se de que trata Uy amigo pero esta re bugeado esto, miren aparece como que tiene una banda de juego y poco juego Una banda de juego y poco juego, una banda de juego y poco juego Una banda de juego y poco juego A ver que hacemos aca, ah de aca pasamos a la cama Ahora esta durmiendo, duerme de una No le importa nada, aca nos vamos para este lado El jardin, no se como pija pasamos de aca al jardin Pero bueno, de aca pasamos a un supermercado Ah me puedo No lo puedo creer Amigo no lo puedo creer, me puedo mover Osea es literalmente Pou 3D WTF juego del año Que es esto, 1 más 1 y 3 2 más 5, 7 8 más 2, 10 7 más 6, 13 2 más 8, 10 3 más 7, 13 17 más 3, 3 Ah, aca puedo limpiar la caca Ok, cuando se acerca la caca Ok, me acerco a la caca y la limpio La limpie No, apareció otra caca boludo cuando limpie la caca Ok, ahí la saqué a esa caca Ahora limpiamos esta caca Muy bien, ok, es así Enseñame, hablo Tocá la palabra y decir Estoy Habla ahora Ah, la mierda ¿Por qué me escucho? ¿Qué? Amigo, returri eso Eres Eres ¿Por qué se escucha así? Aburrido No sé qué micrófono me está captando Pero creo que me está captando el de la cámara, boludo Vamos para acá Cobal ¿Para qué me aparecí acá? Eh, ¿por qué te va hablando? No, amigo, ahora sabe hablar Como le enseñé esas palabras, habla de la nada No lo puedo creer ¿Por qué tan turbio? Ok, metí otro gol Ah, cada vez que meto un gol dice Wow, boludo No lo puedo creer Pará, le voy a enseñar más palabras entonces A ver, vamos a enseñarle Dinero 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 Cuando diga pedo va a decir Puta 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 Le cambio estoy por No, le cambio wow por puta Trola A ver, ahora vamos a meter un gol y a ver qué pasa ¿Qué onda? Me escapé del mapa What the fuck O sea, pará ¿Qué pasó? Estoy enfermo ahora ¿Pero qué tengo que comprar algo para...? Puta ¿Por qué es tan turbio este juego? What the fuck What the fuck tiene un jacuzzi Arriba de la casa tiene un jacuzzi, boludo Está repicado Ok, tengo que ir a comprar salud Ah, mirá, acá se pueden comprar tapizados ¿Qué es esto? Ah, son gorros A ver, ¿dónde se compra lo de salud? Tiene que estar por acá Acá, boludo, acá Comprar 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 ¿Pero por qué no le sube? Ah, claro, acá me puedo fijar Acá tengo el medikit Claro, acá les... Acá les subo Ahí está, boludo, ahí está Dejá de cagarte Che, ¿no hay ningún otro juego? A ver, acá le voy a enseñar otras palabras Ñam, 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 ñam Ok Estúpido de mierda La concha de tu madre Ok, me encanta Es literalmente el único juego que podés jugar Es el de fútbol, boludo Ah, no, tengo que desbloquear niveles ¿Qué nivel soy? Ok, dijo trola porque metí gol ¿Por qué dijo ñam, 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 ñam Cuando limpié la caca, boludo? What the fuck ¿Por qué habla saturado? No sé, boludo, no sé Hacemos un par de matemáticas más A ver, 19 más 15 34 No, jodeme que va a decir trola Cada vez que le pegue, boludo Dame la container A ver qué pasa si me equivoco Si me equivoco dice el no Ahí todo re saturado Ok, estoy bugeando el juego Básicamente Ah, puedo acercar la cámara A ver, vamos a comprar comida, boludo Ahí está Vamos a ir para la casa Vamos a comer ahora Lo voy a hacer súper gordo Ah, ok No quiere comer más Ok, bueno ¿Alguien sabe cómo puedo subir de nivel en este juego? ¿Cómo terminaste jugando esto? No sé ¿Pero alguien sabe cómo puedo subir de nivel? Busca en YouTube No creo que aparezca 10 goles, bro A los 10 goles me dan un logro o algo así Puede ser igual En el post también te dan logros así Cuando hacías bastantes goles o algo de eso Ok, 10 goles y no pasó nada, boludo Me recagaron, boludo What the fuck ¿Y si llevo a los 100 de estos? Debería de subir nivel con esto, boludo Tipo, aunque me esté equivocando Igual me estoy equivocando más de lo que le pego Ok, tengo un bigote Vamos a comprarnos unos lentes Ok, vamos a comprar unas pestañas Vamos a comprarnos este gorro también Vamos a comprarnos esto también ¡Estoy pobre! No, escuchen, no, escuchen ¡Estoy pobre! Ay, amigo, ya estoy retuneado Y no puedo subir de nivel La concha de la lora, loco No hay ninguna forma de subir de nivel en este juego Buscó un video Pero no me acuerdo ni cómo se llamaba, boludo El juego ¿Qué? ¿Dónde están esos juegos? ¿Cómo puso ese menú? Necesitando hablarte Portati 3D Tenés el Classic Portati 3D Ah, este me tengo que descargar ¿Y por qué este no funciona? Amigo, miren el juego que me descargué Decía patata y habían dos cacas, boludo Capaz que este no está bugueado, boludo A ver, vamos a hacerle aprender a hablar Estoy Estoy Eres Es Puta Puta No ¿Por qué dijo no? Ok, a ver los minijuegos que hay, boludo Igual tiene pinta de son más turbios los minijuegos estos Ah, no me tuvieron chocar con las nubes ¿Cómo es? Oh, las nubes no me hacen nada No me hacen nada las nubes ¿De qué trata este juego? Que este supongo que es como el Flappy Beards Uy, pero mirá esa gravedad, papá Insta A mí me mirá el que esta gravedad No lo puedo creer Tipo, pensé que iba a ser más o menos difícil como el Flappy Beards Pero es más fácil que la mierda ¿Qué? Se puso como en 3D en un momento Ah, jodeme que toqué, boludo A ver este de acá Play Ah, acá es como que tengo que apretar donde está el Pou Amigo, pero es re confuso Porque son los mismos colores ¿No le puedo cambiar de color a mi Pou? No, me confundí No me la conté No, amigo, son malardos los juegos estos Ah, mirá Esto no estaba en el otro Ah, pero este es como el supermercado ¿Me compro este gorro fachero? ¿Estás qué? ¿Estás qué? Ok, ahí está durmiendo ¿Cómo subo de nivel? Amigo, no me dejas ver esto del calendario igual Busca ahora en video A ver qué hace este chabón Una tipo cancha de fútbol Bien corta Y acabo de meter un gol Y aquí lo bueno es de Podemos prender los focos Por si no Tenemos más luz Y entonces voy a meter un gol Que está bien cerquita la portería Y vean Ah O no O con mods What the fuck Potete de que classic Nadie sube de nivel Tanto en nivel cero No, no subió de nivel él tampoco, boludo Y pagó 5 dólares encima Pero no, no Se ve que no se puede subir de nivel en este juego Tipo, es imposible Ok, me parece correcto Chao Bueno, me parece correcto te dije Bueno, chao, nos vemos Llevo No